Raza mundial, yeah! Bendita pandilla, por la sombra se mueve Esto es por ADM, familia del 99 Y si no saben de pasión Será mejor que prueben el sabor de cada canción Que hemos hecho con mi plebe Camino con Darío, especialmente si llueve Escucha hermano mío, a veces la vida es tan breve Y esa es la parte que más me conmueve Miro a tus ojos y ya no se mueve Y esa es la parte que más me conmueve Miro a tus ojos y hoy rezo, señor Para alivianar el peso de todo lo malo que he hecho Los ADM están de regreso, me di cuenta que eso Que los ricos llaman progreso, eh Un puto deceso que me está dejando en los huesos Confieso que atravieso una crisis existencial Me levanto y si tropiezo, sé que nada está tan mal La luna no es de queso, yo que la veía tan real Voy arriba de un expreso que me lleva a algún lugar Bien lejos de aquí Yo voy hacia aquí La música es un puente, el amor es un puente Que puede unir la mente de toda la gente que hoy está aquí Eso lo aprendí en un ambiente extraño Después de caminar con mis hermanos durante años Soy un extraño en el medio del tumulto Yo sigo aplicando dudas al mundo Y esa es la parte que más me conmueve Miro a tus ojos y ya no se muere Y esa es la parte que más me conmueve Miro a tus ojos y... Yeah A de Messi quer homie Aplicando dudas al mundo El circo De los niños perdidos Raza mundial Que Peñalolén es la zona Si, si homie Yeah, toma Ha, ha, ha